¿Qué es la enfermedad? Preocupación ha causado entre la población dominicana el síndrome conocido popularmente como boca-mano-pie, una enfermedad que ha enviado a diversos centros de salud a una gran cantidad de pacientes afectados. De acuerdo a especialistas, esta afección es causada por diferentes virus. Es una enfermedad viral que se transmite por las secreciones, por ejemplo, a través de la boca, de las lesiones en la piel y de las heces fecales. Es producido por un entero virus, de los cuales el más frecuente es el Coxsackie A16 y también el entero virus 71. Pero hay otros tipos de Coxsackie y de entero virus que pueden producirlo. El hábitat de esta infección generalmente es el intestino y aunque el padecimiento puede observarse en adolescentes y ocasionalmente en adultos, la pediatra infectóloga Virgen Gómez Alba explica que esta se presenta comúnmente en los niños. El virus puede afectar principalmente niños menores de 10 años, pero más frecuentemente menores de 5. Y el grupo que más se afecta desde menos de 10 años son los más pequeñitos, de 3 años para abajo. Recuerde que a medida que la persona va creciendo, en base a lo que llaman inmunidad latente, va adquiriendo ciertos tipos de inmunidad con pequeños inóculos de agentes patógenos. El niño de por sí tiene cierta deficiencia por su edad y por eso es el más afectado en este caso. El virus Coxsackie se manifiesta en los pequeños indefensos a través de una serie de síntomas. La persona usualmente comienza con fiebre, el niño tiende a tener dolor en la boquita y rechaza los alimentos porque le molesta mucho. Entonces nada, aparecen las lesiones en la boca. A veces tú no notas mucho porque pueden estar tan posterior en los pilares de las amígdalas que no se ven en la parte anterior de la boca. Entonces después aparecen las ampollitas o las lesiones esas que son vesículas en la palma de las manos, en la planta de los pies. Hay otras zonas como la zona donde va el pampel del bebé, también puede estar distribuida, se da en los antebrazos y en otras zonas. Pero los expertos en salud precisan que los codos, las rodillas y los brazos también pueden verse afectados. Helen Morales Acosta y Milagros Corniel Familia son madres de pequeños afectados por el síndrome boca-mano-pie y aunque es común en los niños, aseguran que lo desconocían. Que era viruela. Lo que todo el mundo piensa es que lleva a su hijo por eso. Incluso el día que yo fui había más niños con esos mismos síntomas ya. Y pensaba yo que era viruela y cosas. No me he preocupado en llevarlo al médico porque me dijeron, eh, eso es viruela. Y cuando vi la noticia, eso no era viruela, nada. Ambas describen cómo se desarrolló el virus en sus hijos. Le daba mucha comezón y muy incómodo, claro. Y me le dio hasta fiebre. Y lo bajé con acetaminofén y líquido. Esto fue de un día para otro, que ya amaneció así con los deditos llenos de bolitas y la mano y dándole mucha fiebre. Yo le daba acetaminofén hasta que la lleve al médico. Boca, mano, pie es una afección viral contagiosa. Se transmite a través del contacto directo e indirecto. Si se enferma un niño, por ejemplo, en la escuela y va así, puede contagiar a todos los compañeritos del aula. Porque todos están, tú sabes que los niños pequeños usualmente comparten las loncheras, comparten el agua, juegan con los juguetes, se lo meten a la boca y lo ponen por ahí. El periodo de tiempo entre la infección y la manifestación de los síntomas es de aproximadamente de 3 a 7 días. Es una enfermedad vírica endémica, siempre aparece. Lo que pasa es que está relacionada con los cambios climáticos. En época de verano es frecuente, en época de calor. No existe vacuna ni tratamiento específico para proteger contra la enfermedad. En tal sentido, los experimentados de la salud dan sus recomendaciones a fin de disminuir el riesgo de infección. Higiene importante, lavado de manos, control de la temperatura y el uso de agüita de sal o de agua de bicarbonato de soda para mejorar las molestias en la boca. A veces puede producir picor y entonces se puede utilizar algún antialérgico suave que lo ayude a controlar el picor. El tratamiento es un tratamiento sintomático a base de acetaminofén y un jaboncito de castilla que puede ser para asear al niño. Y sobre todo cuando aquellas personas que manejen el bebé, que le cambien el pámper y siempre asearse, lavarse las manos en el momento de hacer ese cambio. Aunque el virus en ocasiones se manifiesta de manera severa, asegura la dermatóloga Luisa González que él mismo no deja laceraciones en la piel. Cuando estas lesiones desaparecen de una forma espontánea, realmente no quedan ningún tipo de lesiones residuales, lo que puede producir una descamación, porque la piel, luego de una vesícula o de una ampolla, lo que hay una descamación, la piel se pela y naturalmente sin ningún tipo de proceso secundario añadido, lo que hay que molesta mucho, molesta mucho, pero no hay ningún tipo de lesión residual. La médico especialista también comparte sus recomendaciones. Lo que hacemos es dar un jabón muy suave para bañarlo o jabones sintéticos que son los sindetes, preferiblemente en líquido o en gel, porque es una piel que hay que tratarla de una forma sumamente cautelosa, muy suave, con nada que sea irritante, nada que tenga perfumes, colorantes. De acuerdo a datos ofrecidos por autoridades del hospital infantil Robert Ricabral, la letalidad del virus en el país es muy baja. A la fecha no existe reporte de ningún caso severo. Es responsabilidad de las autoridades sanitarias enfrentar la propagación de esta enfermedad y toca a las familias asumir los consejos de los expertos para la salud y el sano cuidado de los pequeños. Gracias. Gracias.